cara radiante bonita le vamos a hacer una leche de spray de soya dejamos los frijolitos de soya por dos días en agua luego los escurrimos y después se dejan otros dos días así secos pero se viven rociando cada ratito para que estén húmedos esta leche le voy a agregar una tacita de agua vamos a licuar cuando ya está lista la colamos y la hervimos y el afrecho lo usamos para pan o para ponérselo al arroz o quizá para hacer un guisito con mucho tomate y basil quien te ama tanto cara radiante bonita y